El Baba Errante Asistido por un pequeño grupo de discípulos, Chara, el Baba Errante, emprendió un viaje para visitar a los muchos círculos de derviches que él había establecido en varios países. En Samarkanda, el Baba dio una charla a sus seguidores y luego pasó varios días separado de ellos, arrojando pequeñas monedas al río, compeliendo a los niños del pueblo a que se zambullecen para recuperarlas. Los discípulos no estaban satisfechos y la gente del pueblo exclamó, «Cuanto antes se aleje este ignorante y ridículo derviche de nuestro vecindario, mejor». En Buhara, el Baba impartió algunas enseñanzas. Luego reunió a la gente y les contó chistes hasta que las lágrimas les brotaban de los ojos. Algunos dijeron, «Esto es vergonzoso para un hombre de fe, un maestro y un hakim». Otros pensaron, «Si esto es religión, que la risa sea nuestro camino al paraíso». En resumen, todos en esa ciudad se volvieron adictos a los chistes y a las bromas. En Badaksan, el Baba inició a algunos seguidores y luego dio clases de canto y baile hasta que todos en esa remota provincia se involucraron nada más que en eso. Algunas personas lo aprobaban, otras estaban profundamente desilusionadas. Cuando el grupo alcanzó Kandahar, el Baba les dijo a todos que dejaran de escribir y caligrafiar, incluyendo manuscritos iluminadores, hasta que la horrorizada gente comenzó a morder sus pulgares deseando que este desastre pasara pronto. Sin embargo, tal era el poder del ejemplo y la energía del Baba, la natación se volvió rápidamente característica de Samarkanda. Bujara era el hogar del humor y en Kandahar surgió una escuela de pintores y miniaturistas, porque las personas habían olvidado cómo escribir. Veinte años después, Chara el errante estaba muerto. Uno de sus discípulos relata. Desanduve el camino que había recorrido con mi maestro y fue así que pude darme cuenta de lo que realmente había estado haciendo. Cuando estuve allí en Samarkanda, hubo una terrible inundación. Aquellos adultos que habían sido niños y a quienes el Baba les había enseñado a nadar al hacer que se tirasen al agua para recuperar las monedas, llevaron al resto de los habitantes sobre sus espaldas y de este modo los salvaron. Cuando llegué a Bujara, un cruel tirano había tomado la ciudad. Se pavoneaba por ahí, intentando imponer su voluntad sobre la gente. Pero ellos, acostumbrados a reírse de todo por los chistes del Baba, se rieron tanto de él que tuvo un ataque de apoplejía y cayó muerto. En Badaxan, un grupo de hombres malvados, ansiosos por extender su influencia sobre la población, apenas habían traído drogas a la provincia cuando llegué. Dijeron, tómenlas y alcanzarán la felicidad y la plenitud. La gente invariablemente contestaba, no necesitamos sus drogas, pues ya estamos completamente intoxicados por las danzas y el jolgorio que nos trajo el Baba errante. En Kandahar, el edicto de un usurpador ordenó que todos los registros escritos fuesen destruidos, de modo que todo el conocimiento parecería comenzar con su período de gobierno. Pero la gente, gracias a que el Baba hizo que dejaran de escribir, hacía ya mucho tiempo había transferido todo su conocimiento a otras formas de comunicación. A esta altura, la antigua tradición ya estaba preservada en los diseños de las alfombras, en los mosaicos de cerámica, en objetos de bronce, bordados y decoraciones de todo tipo. Gracias al Baba errante, toda esta gente y estas cosas fueron salvadas. Las personas que han organizado sus vidas alrededor de la estabilidad de una relativa ignorancia consideran innecesarias a todas las empresas que no encajan con sus preconceptos. Raramente se detienen a pensar, por supuesto, que innecesario es el término ideal para preservar la ignorancia y especialmente la timidez. Si el Señor hubiese querido que volásemos, Él nos habría dado alas. Estas son las mismas personas que hubiesen llamado innecesaria a la investigación científica de no haber podido entenderla dentro de su propio sistema lógico, pero que habrían corrido a comprar antibióticos tan pronto como alguna otra persona los hubiese desarrollado. Es innecesario que el mono comience a creer que las bananas pueden cultivarse, no solo cosecharse, porque es un mono. Es innecesario que el salvaje se pregunte si el fuego no es ocasionalmente enviado del cielo por un dios del trueno o si él es capaz de producirlo, porque es un salvaje. Es innecesario que un niño crea que tenemos que ganarnos la vida, porque todavía es un niño, aunque tenga que crecer. Es innecesario que un adulto crea que necesita educación intelectual si es un trabajador manual. Es innecesario que la persona educada crea que quizá necesite una forma de educación distinta o superior, porque ya define su estado como el mejor o el supremo. Pero nadie puede detener el proceso de aprendizaje, de verdadero cuestionamiento, incluso cuando se deba a que nuestros antepasados comenzaron este rumbo hace muchos miles de años. Nos pusieron en este camino y no podemos escapar de él. Mira el fenómeno de la mentira en su relación con los tontos. Los tontos mienten para explicar u ocultar su estupidez. No es un remedio, pero la usan. Los mentirosos, nuevamente, son tontos porque una mentira puede ser descubierta. Y los tontos apostadores no son distintos del tipo común. El mentiroso se engaña a sí mismo creyendo que no será descubierto. Y el tonto se engaña a sí mismo creyendo que su mentira cubrirá su tontería. No es fácil evitar ser un tonto. Es posible darse cuenta de que uno lo ha sido. El remedio es no mentir. Nuevamente, es posible darse cuenta de que uno ha mentido y evitarlo. Siendo la estupidez y el mentir una especie de continuum, el ser veraz puede ayudar a uno a ser menos tonto. Es por esta razón, porque es constructivamente útil, que las enseñanzas tradicionales han enfatizado la necesidad de decir la verdad y ser lo más veraz posible. Veracidad significa ser eficiente, efectivo. Mentir es un intento de transformar la ineficiencia en su opuesto. Es por esto que todas las formas de autoengaño son mentir. Y la persona que tontamente es incapaz de ver la verdad puede acercársele al practicar la ilusión, para empezar, de por lo menos algunas formas de mentir. Muchas enseñanzas moralistas, duraderas, son ejercicios específicos y efectivos que salieron mal. Duda Duda de otros y ellos dudarán de ti. No dudes de ellos y puede que aún duden de ti. Correcto y halagador No, esta persona tiene razón o esta cosa es correcta, sino, ¿me está halagando? Viabilidad Puedes seguir adelante con mucha menos atención de la que ansías. Sugerencia monstruosa Un psicólogo que conozco notó que cierta compañía promocionaba sus productos con técnicas que transformaban su propaganda en nada menos que una campaña de adoctrinamiento. Observó la utilización de ritmos compulsivos y jingles, la tensión y repetición en la presentación, el derribo de creencias y la inculcación de otras nuevas. En lugar de desafiar a la firma directamente, pensó en buscar información adicional. De modo que escribió a la oficina central y sugirió que bien podrían interesarse en sacar provecho de la aplicación del conocimiento sobre el adoctrinamiento para incluirlo en sus publicidades. Poco después, llegó una carta, firmada por el director general. Sentía repugnancia ante la sugerencia de que cualquiera intentase manipular la libertad de elección de los miembros del público. No era solamente inmoral desde su punto de vista, sino que existía un código para ayudar a prevenirlo. ¡Qué reconfortante es saber que la gente en el poder se oponga con tanta determinación a tales abusos! Un pedazo de líquen crecía sobre una roca. Además de los habituales pensamientos de líquen, a menudo se preguntaba por qué no podía esparcirse para así cubrir parte de la roca aún vacía. No hay nutriente para líquenes aquí, dijo la parte más sabia del líquen, y debemos esperar que venga a nosotros. Con el paso de los años, las expectativas de la masa del líquen se volvieron más y más fuertes. Lentamente, los cambios climáticos hicieron que la roca se fisurara levemente. Ciertos elementos químicos fueron liberados y comenzaron a fluir hacia afuera, cubriendo una parte de la superficie desnuda de la piedra. Para los líquenes devotos, esta era la respuesta a sus oraciones, y agradecidos, se esparcieron sobre el delicioso alimento. Pasaron muchos años y los elementos químicos comenzaron a agotarse. Esto provocó cambios en el carácter de los líquenes, quienes atribuyeron sus diferencias de composición y estado a profundos cambios sociales. Los teóricos se multiplicaron, cada uno con su explicación. Los líquenes filósofos, académicos y científicos se dividieron en grupos. Puedes imaginarte cómo eran sus distintas explicaciones. Cada versión se basaba sobre la interpretación del fenómeno observado. De hecho, por supuesto, las teorías eran generalmente intentos de concentrar y difundir convicciones personales. Entonces, otra cadena de sucesos hizo que alguien derramara sobre la roca otro nutriente para líquenes, y los organismos pudieron comenzar a crecer nuevamente. Este mismo estímulo energizó a los teóricos. Sus incrementadas ansiedades del pasado inmediato habían agudizado su actividad mental. Tal estímulo también los había capacitado para tomar conciencia de la causa inmediata de su privación temporaria y comparativa abundancia. Pero hasta ahora los líquenes no han alcanzado el punto en que pueden desentrañar ninguna intención perceptible detrás de la cadena de causas que les hace llegar los medios para vivir y expandirse. Por esta razón, han dejado de pensar en ello. Creen, no obstante, que sí están pensando en ello. Pero esto solo se debe a que están en el nivel de cultura que considera las siguientes afirmaciones como pensamientos. Todo es accidente. Todo tiene un origen sobrenatural. Algunas cosas son accidente, otras sobrenaturales. No sé qué pensar. Puedo creer, y por lo tanto, puedo creer que una mera opinión es lo mismo que conocimiento. He deducido algunas cosas, por lo tanto, son verdaderas. He observado algunas cosas, por lo tanto, puedo observar otras. Lo que no puede ser observado, puede ser deducido. Lo que no puede ser deducido, puede ser sentido. Lo que no puede ser observado, deducido, ni sentido, no puede tener relevancia alguna y, por lo tanto, es un sinsentido. ¡Qué suerte que la humanidad es diferente del líquen! El tronco y el hongo Un tronco podrido proveía nutrición a un hongo en crecimiento. Abriéndose camino a través de la madera, el hongo gritó. ¡Abajo con esta institución restrictiva que trata de inhibir mi libertad! Otras plantas que eran espectadoras se sintieron muy afectadas por la lucha. Dijeron con admiración. ¡Qué hermoso es el irresistible heroísmo de los hongos! ¡Qué lección para nuestros descendientes! ¡Nunca olvidemos este día! Ese tronco creyó que era fuerte. En efecto, si no hubiese sido por el inconquistable espíritu de los hongos, nadie habría osado concebir, y mucho menos, llevar a cabo, tan gloriosa empresa. Algunas setas que se habían abierto paso fácilmente por entre el verdín, dijeron. ¿Todo este esfuerzo, esta jactancia, son realmente necesarios? Pero pronto fueron silenciadas por el creciente clamor del coro de hongos. ¡Destruyan! ¡Destruyan! ¡Destruyan la tiranía! Para que así podamos tener armonía y paz. El juramento del demonio Había una vez un demonio que por casualidad escuchó a un hombre piadoso decir, Si solamente pudiese ser tentado para así poder demostrar que soy inmune a las artimañas de los demonios. Inmediatamente el demonio se materializó ante el hombre y dijo, Soy un demonio, y me gustaría llevarte en peregrinación a un santuario. Un demonio en peregrinaje, dijo el hombre piadoso, esto seguramente es algo extraño. Pero no puede haber daño alguno en ir en peregrinación, sea cual fuere el compañero de uno. Al demonio le dijo, Sé distinguir el bien del mal, y es inútil querer tentarme, ¿sabes? El demonio dijo, Amigo, a pesar de ser un demonio, lo que te pido es que durante la peregrinación no hagas daño a criatura alguna. Cada vez más extraño, pensó el hombre piadoso. Dijo en voz alta, Juro que así será, demonio, porque concuerda completamente con mi propia filosofía. Y, dijo el demonio, también tendrás que prometer que no matarás, y que tratarás a los demás con el máximo respeto. De acuerdo, dijo el hombre piadoso. Y de ser un demonio, eres del tipo que más me agradaría encontrar, pues parece que ya estás rumbo a tu reformación. Fíjate lo que digo, si esto es una trampa, descubrirás que no soy susceptible a los artilugios de los malvados. Está bien, dijo el demonio, y emprendieron la marcha. En la primera parada, el demonio dijo, ¿qué propones que comamos? Carne, dijo el hombre. No lo permitiré, dijo el demonio, porque estarás favoreciendo el daño a las cosas vivientes. Pero ahora ya no está viva, dijo el hombre. Al comerla dejas un lugar para que se demande más carne, y al hacer que se demande más carne, haces que los carniceros maten, y esto significa causar daño a las cosas vivientes, dijo el demonio. Entonces el hombre piadoso dejó la carne. En la siguiente parada, el demonio dijo, ¿por qué mueves ese arbusto espinoso? El hombre dijo, ¿para poder sentarme? No lo permitiré, dijo el demonio, dado que causará daño a las cosas vivientes. ¿Cómo puede ser así? preguntó el hombre piadoso. Has pasado tanto tiempo en oraciones para tu alma, que no te das cuenta de que este arbusto está protegiendo la madriguera de un conejo, la cual quedará expuesta a los zorros si lo quitas, dijo el demonio. Entonces el arbusto permaneció donde estaba. En la tercera parada, el demonio dijo, ¿qué vas a hacer? Voy a encender una fogata, dijo el hombre piadoso. Podrás hacerlo solo si juras que no dañará a ninguna criatura viviente sobre la tierra, dijo el demonio. Esa noche durmieron sin una fogata. Al día siguiente llegaron a un pueblo. Un lugareño caminaba por la calle, y el hombre piadoso pensó, Le demostraré a este demonio que busca mofarse de mí, que recuerdo lo que prometí acerca de honrar a la gente. Entonces se acercó al recién llegado y besó su mano. Inmediatamente fue rodeado por furiosos lugareños que gritaban, Ese hombre es un adorador del diablo, y tú lo honras. Agarraron al hombre y al demonio y los apedrearon. Cuando finalmente fueron liberados, estaban a menos de un día de marcha de su meta. El demonio dijo al hombre piadoso, Allí yace la ciudad del santuario. Te dejo aquí. Ahora entra, y si te atreves, haz obras de bien. Amén. Amén. Amén.